...para buscar la apertura en el score, 5 minutos del primer tiempo. Tomás tuya y miña por el espectador y el circuito górico para Sudamericana, primera fecha del grupo. Vendrá el centro, servido por Cruz, es bueno, no va el arquero, calchazo, pegó en el palo, está a gol. ¡Gol! 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 Para mí entró Juan Andrés Villán para el segundo palo a empujar la pelota, el centro que vino bien servido, les digo que el arquero no salió cuando tenía la posibilidad de hacerlo, porque el centro vino a sus dominios, el cabellazo violento que vino pegó en el travesaño y entró a la carrera, para mí Villán a tocar a los cinco minutos y medio, gana Danubio, Danubio todavía, Danubio tiene uno en el exero. Y cuando los hinchas estaban acomodando en la tribuna olímpica, vino el tiro de esquina del sector derecho, el que se anticipa a todos, es Martín Herrera, un tremendo cabezazo, la pelota dio en el horizontal, quedaron todos los ecuatorianos mirando, y ahí apareció Juancito Millán, el de las inferiores, del conjunto de Danubio, gana la franja, gana Danubio, uno a cero sobre Melec. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía, por el espectador. Hay falta ahora de Romero, tiro libre, que ya está tomando Melec en salida. Y busca lubricantes industriales de primer nivel, en la rica encontrarás a la más amplia variedad de grasas y a Zaita, Róculi y Brugaronas, para el consumidor más exigente, la máxima calidad, en la rica todo rueda mejor. Ataca otra vez Ceballos por el sector izquierdo, 44, atención, vino el pase atrás, se espera el centro, se mueve Espinosa, va a venir la pelota ahora otra vez, al medio, la pelea, Melec que busca el gol del empate, se cierra Danubio, García y un toque atrás, vino el centro para Sánchez, la aguanta, salió del área, abrió a la derecha, justito, justito, cierra Kevin Lewis, la cruza a largo, pica a May, pica a May, va a May, ganó a May, se va, está, Está bien, es bien, acá lo tiró Gol, 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 gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Danubio! En el último pique a Calambrante que tenía En la última gotita de energía de May Se mandó a correr Base a pique, base a que suya Se la llevó y entró a definir mano a mano con Ortiz Y la tocó con mucha calidad, con mucha clase Al palo de la mano derecha del guardameta Para marcar Danubio El de la tranquilidad Salió una contra Al final salió una contra El número 10 De 10 May para marcar Danubio López M.L.X. 0 Se llena de energía Danubio en esta Copa Sudamericana Bueno, primero quiero ponderar cuando recuperó Y el pase de Kevin Lewis Hacia adelante Perfecto Y después el que merecía su tanto El que tiene a mi juicio 10 pulmones Hablo de Guillermo May, le comió la espalda al zaguero ecuatoriano, luchó, exigió y después ante la salida de Pedro Ortiz, definió de gran forma. Del palo cruzado del arquero, explota el centenario y la tribuna olímpica, explota el viejo barrio Piria, ¡va a ganar Danubio! Por ahora está superando 2 a 0 al MLE. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Bueno, si adicionaron...